Estimados alumnos, este es el último video del curso de entrenamiento de suspensión. Deben tomar mucha atención porque a partir de este video, ustedes finalmente tendrán que crear uno para la evaluación final. Este circuito va a costar de 6 ejercicios, donde primero empezamos con sentadillas. Cada ejercicio va a costar de 10 repeticiones y el descanso va a ser solo el cambio al próximo ejercicio. Empezamos con sentadillas. 10. Próximo ejercicio entonces, bíceps con flexión de cómplica. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. El tercer ejercicio de este circuito es idéntico al comienzo, pero utilizamos una sola pierna. Sentadillas, una pierna en todos los pies para que se vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. La pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. y y y ahora los 3 próximos ejercicios tenemos que nivelar tenemos que nivelar el incremento seguimos con flexión flexión de pierna tipo bicicleta flexión de pierna tipo bicicleta agatamos cadera y empezamos 10 repeticiones giramos y el segundo tiene flexión de brazos tipo plancha uno y el último ejercicio podemos ocupar todo el cuerpo es como el más complicado quizás es la pauta de las unidades anteriores se ve se ve es el llamado el encogimiento es al doble entonces estábamos 10 y escogemos y 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